Verde y negros unidos son cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso El cabellón y Sarder, el daño nuevo Antes de empezar la rueda de prensa me gustaría mandar un abrazo a José María Ortiz, Carlos Ortiz, Javier Ortiz Es un momento complicado, personalmente me siento muy cerca de ellos Bueno, una vez ya dicho esto La verdad es que no hemos tenido la semana mejor para poder trabajar Lamentablemente hemos tenido muchas bajas por lesión Esperando la última prueba que se le hará mañana a Mansur Como mínimo lo tendremos parado cuatro o cinco semanas Vamos a ver qué nos dicen estas últimas pruebas Y Ben Mofford no ha podido entrenar en toda la semana en un solo día Vamos a esperar, bueno, si podemos recuperarle para el partido Personalmente creo que será complicado Pero bueno, vamos a intentar hacerlo Esperemos hasta última hora Y bueno, así la semana se nos ha hecho complicada Porque hemos tenido muchos entrenamientos con ocho o nueve jugadores Nos han tenido que ayudar jugadores juniors Para poder completar entrenamientos y poder jugar situaciones de cinco contra cinco Y eso han sido los hándicaps más importantes que nos hemos encontrado Si es cierto que hemos entrenado a buen nivel Muy concentrados, muy sabiendo lo que nos estamos jugando Y cambiando alguna cosa táctica para la mejora del equipo Y vamos a ver si conseguimos romper la dinámica cuanto antes ante un equipo Que evidentemente está a un nivel muy superior del nuestro Pero que vamos a intentar competir al máximo nivel posible ¿Es miedo ante el último equipo? No, miedo no, evidentemente hay respeto Porque tiene desde todas sus líneas Son jugadores de muchísimo nivel Franch, los Aleros, los cuatro Aleros Los hermanos Almazán, Zucca, Asier Son grandísimos jugadores Tienen posiblemente el jugador más determinante de la liga Que es Edu Sonseca A través de él crean muchísimo juego en el poste bajo Muchos de los Aleros sin situaciones de posteo Mucho bloqueo central con Edu Con lo cual, y con Manzano Y con Edu abierto Que te complican mucho las situaciones de pick and roll Bueno, un equipo muy complicado de jugar Que tenemos las sensaciones de haberles ganado en pretemporada Haciendo un excelente partido Y además un partido muy duro Pero bueno, hoy por hoy, lamentablemente Entre las bajas y nuestro nivel de juego No somos el mismo equipo Y lo que intentamos es parecernos la más posibilidad Al equipo que le gana en pretemporada ¿Han jugado el partido en dos semanas? Sí ¿Han jugado el partido en dos semanas? Sí ¿Han jugado el partido en dos semanas? Porque claro, en una práctica Bueno, todos somos conscientes de que no estamos pasando un buen momento Pero yo pocas veces he visto a gente tan contenta de salir de este tema Por trabajo y por estar ahí y por querer No va a ser parte del cuerpo técnico Ni de los jugadores Ni de la parte del club Entonces, que no estamos para saltar de alegría Claro, estamos todos preocupados Pero eso no nos impide trabajar al 100% Bueno, creo que será fundamental que nos apoye Porque va a haber un grandísimo equipo Y espero que vean a nueve jugadores profesionales Y un junior que nos tendrá que ayudar Peleando y haciendo lo indecible para poder sacar el partido Porque aún con bajas Ninguno de nosotros tiramos el partido Vamos a intentar competir e intentar sacar el partido ¿Han dicho que un junior se va a...? No, no, pero por lo pronto uno o dos juniors se van a vestir seguro Seguramente sea Alberto y Edu se vestirán Y bueno, pues al estar nueve Pues posiblemente alguno tendremos que tirar Algunos minutos tendremos que tirar de ellos Que si fue a pedro de la pericula Quizá Unos Sonor Unos Unos